La historia oficial hollywoodiense nos muestra a un Al Capone sediento de sangre y asesino salvaje, un rufián sin escrúpulos e infame gánster del Chicago de los años 20. Sin embargo, los biógrafos más prudentes hace tiempo que no tratan al personaje en términos de blanco o negro, sino como una persona muy compleja con demasiados risas en su vida, pese a ser el responsable de al menos 200 asesinatos. Su fortuna, en un principio, la construyó vendiendo licor durante la conocida como Ley Seca Estadounidense, una ley excesivamente puritana que entre 1920 y 1933 prohibía fabricar, transportar, importar, exportar y vender alcohol, excepto para fines terapéuticos. Esta situación favoreció que contrabandistas de alcohol como Capone ganaran ingentes cantidades de dinero, pero además fueran vistos sus negocios por la ciudadanía no como el de unos forajidos, sino más bien como unos empresarios lícitos e incluso glamurosos por cubrir adecuadamente la demanda que una ley injusta para muchos no permitía. De esta manera, su empresa criminal le permitía a Capone tener su cartera repleta de dólares. Con ellos podía pagar suculentos sobornos a jueces políticos periodistas y a la mitad de los policías de Chicago. Pero también el neoyorquino dedicaba una parte de estos ingresos a constantes y cuantiosas obras de caridad, siendo percibido el gángster por parte de la población como una especie de Robin Hood. Con esto, sus brutales métodos para asesinar a rivales y otras trofelías pasaban casi desapercibidas o justificadas para buena parte de la ciudadanía. Capone había aprendido rápido y bien de su enemigo, el también mafioso Dean O'Banion, que ser generoso con los pobres y humildes solía traer buenas recompensas. El gángster, como le ha sucedido a muchos bandidos a lo largo de la historia, se esforzaba al máximo en tener una excelente imagen pública. Una opción magnífica para mejorar esta se le presentó al mafioso con la gran depresión que estalló en los Estados Unidos en 1929, sumiendo al país en una larga y profunda crisis económica en donde el desempleo pasó del 3 al 25 por ciento rápidamente. Precisamente su ciudad, Chicago, y su industria pesada fue uno de los lugares donde la depresión fue más dura de todo el país. Por aquel entonces, la administración norteamericana no disponía de una ley social que protegiera a los más desfavorecidos. Por lo tanto, los comedores benéficos eran vitales para que muchos estadounidenses no murieran de inanición. Al Capone no perdió la oportunidad y en 1930 fundó uno de los primeros comedores populares, concretamente en el 935 de Shaw State Street de Chicago, conocido popularmente como la cocina de sopa de Al Capone. Este local y otros posteriores se convirtieron pronto en receptores de un ingente ejército de personas desfavorecidas. En él, estos podían tener tres comidas calientes diarias de forma completamente gratuita. Los comedores tenían horarios regulares, sirviendo desayuno, almuerzo y cena a un promedio de 2.200 personas cada día, en donde nunca se negó a nadie una segunda porción, ni tampoco se rechazó a persona alguna por su raza, no se hacían preguntas y tampoco persona alguna tuvo que probar su necesidad. El Día de Acción de Gracias de 1930, Al Capone pudo jactarse de haber alimentado a más de 5.000 hombres, mujeres y niños desfavorecidos con un buen estofado de carne. Capone se encargó de mostrar ante la prensa su cara de hombre benefactor, el cual hacía más por los pobres que todo el gobierno de Estados Unidos. De esta manera, el enemigo público número uno de Estados Unidos había conseguido una imagen excepcional ante muchos ciudadanos norteamericanos que veían cómo el gángster se preocupaba más por ellos que el gobierno de su país. En diciembre de 1931, el Chicago Tribune, habitualmente muy crítico con él, le dedicó un artículo titulado La cocina de sopa libre de Capone sirve 120.000 comidas, en el que hablaba con admiración del gesto altruista del gángster, reflejando que los comedores daban platos de sopa caliente, café y rosquillas totalmente gratis a los más pobres. Capone explotó al máximo sus buenas obras sociales. Le gustaba caminar de vez en cuando por sus comedores sociales y saludar exclusivamente, sonreír y alentar con palabras a los más desfavorecidos. Incluso dio trabajo a más de uno. En marzo de 1931, Al Capone era detenido bajo la acusación de evasión de impuestos, la única que se pudo demostrar y por la que se le juzgó y encerró en prisión. Esa detención no solo puso fin a sus turbios negocios y chorías, sino que dio al traste con la única forma que tenían miles de desempleados para comer o tomar una taza de café caliente, ya que con la detención del mafioso, los comedores se cerraron y desmantelaron. La autora Mary Borden escribió una vez en Chicago Harper Magazine que Capone era un gigante ambidiestro, que mata con una mano y alimenta con la otra.